Muchos de los consumidores de un comercio de alimentación desconocen de dónde traen sus dependientes los productos. Por ello seguiremos hoy a un frutero para conocer su vida de noche. Esto es Jornada de Día y de Noche, el reportaje de la vida nocturna de un frutero. Bueno, pues trabajo en el sector de la fruta, en una frutería en Leganés. A ver, de Gabatría vengo a elegir la fruta, comprando lo mejor posible. Pues te digo unas trece horas y media, unas cuantas. Suelo llegar sobre las tres y cuando termino pues me voy a la tienda. Luego vamos a preparar la frutería para ver no es que abrimos. Gracias. 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 Gracias.